El robo de una motocicleta perpetrada por un desconocido la madrugada del pasado sábado fue grabado por las cámaras de seguridad de una vivienda en la calle Narciso González número 3 del sector Vista Linda en esta ciudad. El video muestra cuando el maleante llega al lugar con una pata de cabra en la mano y momentos después de romper el candado carga de manos la motocicleta. El vehículo es un motor marca Honda C50 de color azul. NTN Robinson Polanco